Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más y como veis hoy os traigo una nueva review En este caso es el turno de Neymar Como veis aquí tenemos 84 de media, 90 de ritmo, 80 de tiro, 76 de pase, 92 de regate, 43 de defensa, 58 de cabeza Me costó 452.000 monedas, 27 partidos, 24 goles La verdad que es un jugador muy bueno, me acuerdo que al principio no me gustó nada Los primeros partidos, tío, que madre mía, que basura de 450.000 monedas Con la medida de los partidos me ha ido mejorando Como estáis viendo ahora mismo aquí tenemos sus pros y sus contras Como pros puedo decir que es muy rápido, que tiene un tiro increíble, la verdad que la pega muy bien La pega fuerte, tiene un buen disparo de calidad también Un genial tiro con la pierna mala, la pega muy bien, por eso tiene las 5 estrellas de pierna mala también Y es muy bueno regateando, aparte tenemos las 5 estrellas de skill Que si eres skill eres el jugador que buscas Yo sinceramente como no sé hacer skill pues no, eso no lo aprovecho Pero sinceramente a la hora de correr, a la hora de pegar es muy muy bueno Como contras tenemos que yo creo que es demasiado caro para lo que es Yo creo que debería valer un poco menos de lo que vale Porque 400.000 monedas son muchas monedas Yo creo que su precio ideal debían ser unas 250-300.000 monedas, no mucho más Que es un poco débil, es otra de las contras que tiene este Neymar Y que no va muy bien de cabeza Sé que he metido algún gol de cabeza con él Pero sinceramente creo que debería ir mejor este Neymar Y nada, vamos a pasar a ver sus studying game ahora mismo Bueno como veis aquí tenemos sus studying game 93 de control de balón, 82 de efecto, 94 de regate, 88 de finición 82 de precisión de lanzamiento de falta, 77 de pase largo 78 de tiros lejanos, 85 de penaltis, 81 de pase corto 81 de potencia de tiro y 87 de voleas Como atributos mentales lo mejor es el posicionamiento de ataque Que tiene 88 y atributos físicos es donde destaca este jugador Como veis 92 de aceleración, 95 de agilidad, 85 de equilibrio 92 de anticipación, 90 de velocidad, 88 de resistencia Como os he dicho antes 5 estrellas de pierna mala y 5 estrellas de filigrana Pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy Como veis es un jugador muy muy completo Sinceramente probarlo os va a gustar porque os va a gustar si eres skiller más todavía Y nada, os dejo con unos clips ahora, al final del vídeo tendréis la nota como siempre Y nada, like si os ha gustado, suscribiros a mi canal para más vídeos Sígueme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!